Me lo aconsejo mamita y me lo recuerdo Teresa Que si comía la sapuera le cortará la cabeza Me lo aconsejo mamita y me lo recuerdo Teresa Que si comía la sapuera le cortará la cabeza Me la comí, me lo recuerdo Teresa Que si comía la sapuera le cortará la cabeza No importa que ella comió la bicha con tu cabeza Con tal de recibir un beso de una linda guayanesa No importa que ella comió la bicha con tu cabeza Con tal de recibir un beso de una linda guayanesa Con tal de recibir un beso de una linda guayanesa Que la sapuera le cortará la cabeza Y la sapuera le cortará la cabeza Si comín, ella la comí, ella la quemó Y la sapuera le cortará la cabeza Y la sapuera le cortará la cabeza Y ese de repente así nosotros lo agarramos en la costa del Orinoco. Bueno, este pescado regularmente es de piedra, ¿me entiendes? Este pescado siempre se lo pasa arrocheleando en la piedra y él, bueno, con esta temporada de pesca, bueno, él también aprovecha para salir en caldume también por la costa. Y nosotros aprovechamos, bueno, el que logra agarrarlo, bueno, es una suerte que el que logra agarrarlo, bueno. ¿Y qué peso cree que tenga? Tiene 5 kilos y medio aproximadamente. ¿Y lo pescó con anzuelo? No, con la atarraya. ¿Con atarraya? Con atarraya, sí. ¿Cuál es su nombre, señor? Antonio Jiménez. ¿Y siempre viene a pescar? Siempre, siempre. Nací en la orilla de esta orilla de la Azapuara. Soy pescador desde niño. Así como este muchacho. Mire, y es cierto que el que se come la Azapuara, la cabeza, ¿no? Bueno, eso lo dicen por tradición, ¿me entiendes? Pero la gente que viene aquí a Ciudad Bolívar, las bellezas, todo lo que es la cultura de aquí, la gente se queda enamorada de lo que ve, pues, del paisaje y de todo eso. Pero lo más bonito es la pesca de la Azapuara en este tiempo. Lamentablemente no tenemos esa gran ribazón como en los tiempos pasados. Pero aprovechamos el tiempo, pues, viniendo acá. No tenemos otra cosa que hacer, por lo menos ahorita en estos días, mientras uno está buscando otras cosas. Porque esto no es un trabajo directamente para uno, sino que hay que hacerlo esporádicamente, ¿me entiendes? Por temporada. Entonces, bueno. Mire, ¿y el río ha crecido mucho este año? No, el río no tiene mucha creciente. Por eso es lo lamentable de que las aguas llovió, ¿verdad? Pero no tiene esa particularidad de que todos los años, bueno, el crece y aproximadamente tapa esa piedra que está allí, ¿verdad? Entonces, ¿ve la longitud de la piedra como se ve? Le falta aproximadamente como dos metros y medio. Para llegar a la creciente normal, casi tapa la piedra, ¿me entiendes? Entonces, este año, la creciente fue pequeña, pues, comparada con los demás años anteriores. Ahí está el volumen del río, pues, netamente muy bajo. O sea, no tenemos esa gran emergencia de hace años que el río amenazaba siempre. Pero ahora, hoy en día, bueno, las aguas, no sé qué es lo que está pasando. Pues, tiene que ser la naturaleza misma que hace en este tiempo escasea, pues, las lluvias que no caen, o sea, las precipitaciones no caen como debe ser. Y entonces, bueno, tenemos esa creciente pequeña. ¿Y el verano cómo estuvo este año? Fuerte, fuerte, fuerte. Las piedras casi todas. Entonces, esas piedras se fueron, todas las piedras. De aquí, de Lorinoco, se veían todas afuera. Unas cosas que casi nunca se ve. Y este año, bueno, el río estuvo totalmente bajo, bajo, bajo. Llegando a Ciudad Bolívar, me dijo una guayanesa Que si comía la sapora, le cortará la cabeza Llegando a Ciudad Bolívar, me dijo una guayanesa Que si comía la sapora, le cortará la cabeza Que si comía la sapora, le cortará, le cortará, le cortará, le cortará, le cortará, le cortará.